Y ellos conocen mi cara, la vuelta se la puse facilita Porque lo estoy logrando, está todo el mundo de risita Entran cursos que subo, me tiran linda y suscita Eso es por el sonido y también porque soy altita Y están hablando sin saber los trates que he vivido Estoy claro de su envidia, me quieren ver detenido Estos rapas suman y se embalan cuando se arme el lío Estamos claros de todo el final, todo lo que me han corrido Y tú eres una perrita, sé que tu amor es fingido El final todo cansa y yo me siento aburrido No te voy a mentir que por dentro me siento vacío No te voy a mentir que por dentro me siento vacío Si me siento en verdad me quieres o viene por lo mío Yo no puedo confiar, siento que me tienen vendido Si no quieres problemas conmigo es que hay que estar frío Bógame una pantalla y voy que te sacan prendido Wow, es difícil comenzar a confiar en personas Cuando estás en ese proceso evolutivo, en esa evolución, en ese crecimiento Y es lo que muestra aquí el exponente del rapper Música Primera vez el exponente Chiste MC de Chile por toda Europa Y Calambina Show forma parte del equipo que se encarga de realizar esta gira y este concierto de este maravilloso artista chileno Hoy queremos traer a un exponente nuevo a nuestro canal Que me han estado escribiendo mucho al DM de nuestra cuenta de Instagram Así que los invitamos a que vayan a nuestra cuenta de Instagram Calambina Show y escríbanos al DM El tema y el artista al cual usted desea que reaccionemos Nos pidieron Calambina Necesitamos que reacciones al exponente Papi Krish Un exponente dominicano que acaba de realizar un featuring con el exponente El Rapper Recuerde que El Rapper lo estuvimos reaccionando hace poco en nuestro canal Y hoy hace una colaboración con este exponente Papi Krish con el tema Los Trotes Así que para mi gente de República Dominicana que ha estado pendiente Y nos ha estado escribiendo al DM de nuestra cuenta de Instagram A la cual los invitamos a que vayan Si les gusta este tipo de contenido suscríbanse, dale a la campanita Comparte, regálanos un like De esa manera nos ayuda muchísimo Nosotros sumamente agradecidos con todos ustedes por el amor y el cariño que le brindan a nuestro canal Vean nuestra cuenta de Instagram También pueden seguirnos y apoyarnos a nuestra cuenta de TikTok Y a nuestra fanpage de Facebook Donde tendrás todo el contenido que venimos realizando y preparando para cada uno de ustedes Menos bla 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 Vamos allá con el tema del día de hoy Los Trotes Una colaboración entre El Rapper y Papi Krish ¡Vamos pues! ¡Vum! Bueno mi gente Esperemos que disfruten de este maravilloso tema Y estos maravillosos artistas dominicanos ¡Vamos allá! Papi Krish Colaboración con El Rapper Y ellos conocen mi cara, la vuelta se la puse facilita Porque lo estoy logrando, está todo el mundo de risita Entran cursos que subo, me tiran linda y sus cita Eso es por el sonido y también porque soy artita Y están hablando sin saber los Trotes que he vivido Estoy claro de su envidia, me quieren ver detenido Estos rapas suman y se embalan cuando se arme el lío Estamos claros de todo el final, son los que me han corrido Y tú eres una perrita, sé que tu amor es fingío El final todo cansa y yo me siento a tu río No te voy a mentir que por dentro me siento vacío No te voy a mentir que por dentro me siento vacío Si me siento en verdad me quieres o vienes por los míos Yo no puedo confiar, siento que me tienen vendido Si no quieres problemas conmigo es que hay que estar frío Póngame una pantalla y porque te sacan prendido Wow, es difícil comenzar a confiar en personas cuando estás en ese proceso evolutivo En esa evolución, en ese crecimiento Y es lo que muestra aquí el exponente del rapper Un papi Chris, yo no sé si comienza con un coro Una introducción que parece más coro que un intro Y luego aparece el rapper soltando esas líneas Esas barras, esos punchlines Que hablan mucho de lo que es la secuencia del crecimiento De la confianza De que una vez que adentras al movimiento como tal Comienzas a desconfiar de muchas personas Porque tú no sabes si realmente te quieren o están cerca de ti Porque realmente le encanta tu trabajo Porque realmente te quieren y te valoran de verdad Por lo que tú eres y más no por lo que tienes Y eso es lo que muestra O lo que ha mostrado aquí el exponente del rapper En varios de los temas que ya hemos tenido la oportunidad de reaccionar Para nuestro canal Vamos a seguir escuchando un poco para encontrar el desarrollo del tema Y ver también la participación de Papi Chris Dentro de este tema Seguimos con el rapper Retrocedemos un poquito acá Y vamos allá A mí no me dañó la calle Porque dentro de todo este proceso es que uno aprende O sea que ya a él no le sorprende Que hay muchísimas personas intentando O le molesta La envidia molesta cuando ven a alguien en crecimiento Y este artista Que de una u otra forma con sus letras La construcción de sus letras Conectan con mucho pueblo Con mucho barrio Y empieza exponencialmente a crecer su carrera Como lo hablaba anteriormente Comienzan a acercarse muchísimas personas Y tú desconoces Si vienen realmente porque le encanta tu trabajo O porque simplemente les aturde Le duele que tú vayas en crecimiento Así como la bendición que le toca a muchísimas personas Que también están en crecimiento Que se les hace más fácil el proceso Bien sea porque el contenido es más comestible Es más comercial Y hay otras personas que también escriben Con mucha profundidad Y quizás no tienen ese impacto O esa conexión con el público Lo que les permite De que su carrera vaya un poco más lenta Así que vamos a seguir escuchando Retrocedemos Y vamos allá ¡Suscríbete! 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 Por todos los procesos que ha pasado Parece que se le hace muy difícil Volver a creer y confiar en otras personas Me encanta mucho el flow Y la métrica que utiliza Papa y Cris Me encanta la manera como Como nos expresa Y con ese flow Y una excelente dicción Nos permite comprender Cada una de las líneas que va soltando A través del desarrollo del tema La calle lo ha puesto a sufrir tanto O la universidad de la vida La universidad de la calle Le ha enseñado tanto Que de esto ha aprendido Lo que le permite hoy en día Poder codiarse En este mundo tan difícil De aquellas personas Que en un determinado momento Han mostrado una cara Para hacer tu amistad Y luego están por detrás Con un cuchillo allí Apuñalándote Porque simplemente No les importaba tu proceso Simplemente les aturdía Les molestaba tu proceso Y siguen allí No porque realmente te quieren Sino porque de una u otra forma Buscaran la manera De pisarte Para ellos O sea Apartarte Para ellos subir un poquito más Eso no lo aprendió Él no nació siendo así Él lo aprendió A través del proceso A través del crew Del grupo De estar dentro de la industria Y eso es lo que les ha mostrado Estos dos exponentes Comprender hoy en día Cómo se mueve el esquema Y tener un pensamiento Completamente diferente Al que Comienzan cada uno De los exponentes En su arranque En sus inicios Retrocedemos un poquito Y vamos a seguir con esto Vamos allá En mi puerto lo que he sufrido Pero yo no hay para aquí Cualquiera se muere de un tiro Y como ellos se están armando Voy a comprar más tiros Rapper dile que no se alarmen Que yo estoy tranquilo Que no me vuelve a mencionar O que se vuelve un reguero Que yo los voy a poner Que suenen si quieren sonido No importa que tú te fuiste Eso no me interesa Que a la trompa tú vas de robo Suena heavy esa Escribiendo y fumando No levanto pesa Porque al final La pitola en la mano No me pesa Venga yo yo se tengo en la cartera El de banana fray Anda con dos tambores Dice que no coge esa ¿Por qué lo estás llamando? Dime si tú quieres verlo Porque te lo vas a topar Si salimos por tu cabeza Y están hablando Sin saber los trotes que he vivido Estoy claro de su envidia Me quieren ver detenido Estos rapazos me dicen Malan cuando se el me lío Estamos claros de esto Al final Son los que me han corrido Wow Hay muchísimas personas Que hablan de él Como que si lo conocieran Como que si lo conocieran De toda la vida Hablan del crecimiento Que ha obtenido hoy en día Pero no hablan del proceso No hablan de todo Lo que él ha tenido Que pasar Para lograr posicionarse En el lugar En el cual se encuentra Hoy en día Al fin De toda esta historia Todos aquellos Que comenzaron a hablar De este exponente Una vez que explota el lío Una vez que comienza El problema Una vez que lo descubren Son los primeros En abandonar el barco Y en correr Porque no están dispuestos A enfrentar la realidad O a enfrentar Lo que ellos mismos Han ocasionado Por eso les hablaba Anteriormente La conexión entre el rapper Dos personas Que al parecer La edad Va allí Acorde Con todo el proceso Diferente De lo que se pueda vivir Dentro de la industria De hoy en día Hace unos años atrás Se vivía Un respeto Hacia los exponentes Que tenían un proceso Un poco más amplio O una carrera Un poco más recorrida De Cano Monkey Black A Belino Figueroa Y siempre se la daban Con mucho respeto A cada uno De estos exponentes Y los encontronazos Que existían Eran liricalmente Y también por lo mismo Porque pareciera Que le molestara El crecimiento De otros Lastimosamente A veces en el mundo Artístico Aparte de tener Un punto de suerte También es un equipo De trabajo Que haga valer Tu trabajo Y que lo haga De la manera Más profesional Para el disfrute De todos los fanáticos Y de las empresas Que estén dispuestos A comprar un evento Un concierto De cada uno De estos artistas Entonces me encanta mucho El mensaje Que transmiten Estos dos exponentes Aquí Retrocedemos un poco Y vamos al final De este Estos rapazos Y se embalan Cuando se hermen el lío Estamos claros De esto al final Son los que me han corrido Y tú eres una perrita Sé que tu amor es fingido Al final todo cansa Y yo me siento aburrido No te voy a mentir Que por dentro Me siento vacío No te voy a mentir Que por dentro Me siento vacío Tú eres una perrita Sé que tu amor es fingido Al final todo cansa Y yo me siento aburrido No te voy a mentir Que por dentro Me siento vacío No te voy a mentir Que por dentro Me siento vacío Me encanta mucho Este trabajo Que vienen realizando Los jóvenes Dentro de la escena Del rap dominicano Buscando un poco De concientizar sus letras Llevar un mensaje Comestible Un mensaje más comercial Un mensaje que se introduzca A nivel latinoamericano Con todo lo que ha venido Sucediendo A través del rap Latinoamericano Peruano Colombiano Cubano Venezolano Chileno Peruano O sea Está sucediendo Un cambio muy drástico A través de la composición Y sus letras Y me encanta mucho Cuando exponentes Como el Nino Freestyle Como el Rapper Como Papi Krish Como el mismo Químico Y todos estos nuevos exponentes O estos jóvenes Que están en crecimiento Choque dineral Con esas magistrales actuaciones En DJ Scott En las diferentes presentaciones Valga la redundancia Diferentes plataformas Al cual han demostrado Su talento Y la concientización La letra Consciente Que ha dado un giro Recuerden que hace unos años atrás El rap Era como que Ese anuncio De las historias del barrio De la delincuencia De todas las cosas malas Que sucedían Que se pueden seguir argumentando Porque de allí a donde nace De esa raíz a donde nace Pero que la letra Aparte De llevar un mensaje consciente Haga cambiar la visión En el público Que en un determinado momento No confiaba en el rap Como género Porque Direccionaba su mentalidad O pensaba De que sus letras No llevaban Ningún mensaje A la sociedad Y hoy en día Se ha vuelto un mercado Un mercado más absequible Para muchísimos fanáticos Que hoy en día Escuchan Esta cultura Y este género Espero que les haya gustado La reacción De este tema Los trotes De el exponente Papi Krish Una colaboración Junto al rapper Para el disfrute De todos ustedes Para mi gente De República Dominicana Que me estuvieron escribiendo A través del DM De nuestra cuenta de Instagram Calamina Show Al cual los invitamos A que vayan a nuestra cuenta de Instagram Nos sigan Y nos brindan Y nos brindan el mismo amor Que nos brindan acá En nuestro canal Calamina Show En YouTube Y nosotros sumamente agradecidos Con todos ustedes Por el amor y el cariño Que le brindan a nuestro canal Recuerden también Suscribirse a nuestro canal Si les gusta este tipo de contenido Dale a la campanita Compartir Regalarnos un like Y de esa manera Nos ayuda muchísimo Compartan nuestro contenido Para que muchísimas más personas Se sumen A esta familia Que le dimos como título Jesús Blanco Y Vladimir León Como Calamina Show Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vladi Calamina Y esto fue una reacción más Por aquí, por aquí, por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calamina Show Y adiós pues ¡Nos fuimos! ¡Bum!